La experiencia de tener un Note 10 Plus es completamente diferente a la de otro teléfono, tanto tamaño, funciones y cámara, realmente hoy en día se está volviendo complicado elegir un smartphone y más cuando se trata de un gama alta, ya que vamos a invertir nuestro dinero en un teléfono prácticamente más costoso. Comencemos por hablar del diseño, que sin duda alguna es de lo que más resalta este teléfono. Encontramos materiales de construcción en aluminio y cristal, en un tono denominado Aura Glow bastante llamativo, con un efecto espejo arcoíris que para ser sincero me ha encantado y era algo que Samsung necesitaba sí o sí. Tenemos unas dimensiones grandes de 162,3 más 77,2 más 7,9 milímetros con un peso de 196 gramos, tiene un agarre simple, ergonómico y una estructura un poco pesada. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, en la parte de abajo estará la S Pen, que en un momento contaremos un poco más de ello. En el aspecto de seguridad encontramos la huella dactilar en la pantalla, la cual es precisa pero la animación es un poco lenta, al igual que contamos con desbloqueo facial, no es el mejor del mercado pero vaya que es rápido. Un punto muy favorable es la protección del agua y el polvo IP68, así que por este apartado no debes preocuparte. Pasemos por la pantalla, donde encontramos un panel AMOLED de 6,8 pulgadas muy grande, con una resolución 4 HD+, que a decir verdad quedé fascinado. La pantalla no tiene un notch como el que vemos en otros móviles del mercado, en lugar de eso cuenta con un orificio para la cámara frontal que se encuentra ubicado en el centro de la parte superior. Tenemos un aprovechamiento del 91%, gracias a unos márgenes reducidos hasta su mínima expresión. Podría afirmarte que si buscas un teléfono por el apartado multimedia, este equipo es una muy buena opción. Ahora pasemos con la parte interna, donde tenemos lo último y más nuevo de Samsung, encontramos el procesador Exynos 9825 fabricado bajo el proceso de 7 nanómetros, que viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna ampliables mediante tarjeta microSD hasta 1 TB de capacidad. Ya como te puedes imaginar, el rendimiento es sorprendentemente bueno. Podrás tener todas tus apps corriendo día a día, editar videos en 4K al igual que correr juegos pesados, realmente es uno de los teléfonos más potentes hasta el momento, así que por el apartado gaming sería una de mis primeras opciones. Frente a la autonomía encontramos 4300 mAh con carga inalámbrica y carga rápida de 45W. Es una batería justa pero para nada sobresaliente, podrás llegar justo al día para conectar, pero eso sí carga bastante rápido. En el software encontramos Android 9 Pay junto con la capa de personalización de Samsung que ya conocemos. Si retiramos el S Pen, vamos a hacer distintas cosas con el teléfono, como por ejemplo controlar la cámara con un pequeño botón que viene la plumilla y gestos, al igual que escribir notas y automáticamente se va a digitalizar, entre otras funciones más de gestos. Ahora sí, pasemos con el apartado fotográfico. Encontramos una configuración de 3 cámaras, un sensor principal de 12 megapíxeles con apertura variable, un segundo sensor telefoto de 12 megapíxeles con una apertura de 2.1 y el tercer sensor es un gran angular de 16 megapíxeles con una apertura de 2.2. Como te pudiste dar cuenta por ahí tenemos un sensor adicional que ayuda a obtener más información del escenario en las fotografías con desenfoque. Los resultados son realmente de gama alta, creo que estamos ante una de las mejores cámaras del mercado, los resultados son excelentes, el nivel de detalle es brutal, al igual que la corrección en ambientes muy iluminados es correcta, como puedes ver los resultados son suficientemente buenos. En el modo nocturno no se nota gran diferencia al modo normal, sin embargo es una buena cámara para situaciones complicadas de luz, no es la mejor pero hace un trabajo aceptable. Contamos con un zoom de 10 aumentos, que si bien no está al nivel de Huawei, se defiende bastante bien. Por su parte el gran angular pierde un poco de calidad y detalle en las fotografías pero las fotos son muy amplias. En modo retrato el recorte es sumamente preciso, lo estuve probando en diferentes condiciones y niveles de desenfoque y es muy adecuado el efecto que te da de una cámara profesional. En el vídeo podemos grabar hasta 4k a 60 cuadros, sin embargo te recomiendo que grabes a 1080 a 60 fps, sin duda alguna creo que es el mejor vídeo que he probado en smartphones. Contamos con diferentes tipos de estabilización bastante buenos, al igual que en la cámara frontal, creo que es un teléfono ideal para el vídeo, tendremos una buena representación de colores, además de que podemos agregar enfoque dinámico en el vídeo. Su cámara frontal es de 10 megapíxeles con una apertura de 2.2, los resultados al igual son bastante buenos, el detalle y nivel de colores son bastante correctos. A decir verdad me ha gustado muchísimo, al igual que puedes hacer fotografía grupal para incluir más personas en la foto. El Note 10 Plus cuenta con un modo para Instagram, el cual te va a permitir subirlo desde la aplicación como el Galaxy S10 Plus. Finalmente hablemos del precio, como no puede ser de otra manera y por todas sus características, su valor es de $28,499 pesos mexicanos. Y sí, está entre los teléfonos más caros. A decir verdad tiene aspectos positivos y algunos negativos. Realmente el Note 10 Plus va dirigido a todos los usuarios que realmente estén buscando un buen rendimiento, una excelente cámara para vídeo y por supuesto disfrutar contenido multimedia en su gran pantalla. Y bien amigos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Realmente es la primera vez que pruebo una gama Note, en este caso de Samsung y a decir verdad me la pasé muy muy bien. Creo que es un teléfono que vale mucho la pena en el aspecto de vídeo o para una persona que genera contenido en internet. Creo que también es una buena propuesta de valor a tomar en cuenta. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, por andamos compartiendo historias, eventos, todo, todo por ahí. No olviden activar la campanita y comentar qué les pareció el vídeo, si algo le faltó, todo, todo por ahí abajo. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!